¿De qué sirve quererte si tú ya no me quieres? Si tú ya no me tienes cariño de verdad Sé bien que no me quieres, yo tampoco te quiero Te quise y me quisiste, pero ya no es igual No pierdas más tu tiempo sintiendo un gran cariño Me dices que me quieres y el surafán te da Gané como he ganado, perdí como he perdido Pero ya al fin y al cabo, ¿qué me puede importar? Si me vivo tomando, dijiste a mis amigos Que soy un pobre diablo, que pronto va a acabar La mujer que me quiera, si ya ese es su destino Borracho, no borracho, me ha de querer igual El whisky y el tequila, que bien curan mis penas Cuando siento en mi pecho mil deseos de llorar Me vuelvo a la cantina, tomando copas llenas Y viéndole a la vida por tu felicidad Si me vivo tomando, dijiste a mis amigos Que soy un pobre diablo, que pronto va a acabar La mujer que me quiera, si ya ese es su destino Borracho, no borracho, me ha de querer igual No, 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 no